Sálvese quien pueda en vivo. Pero sí, ahí me dio mi primera noche. ¿Y cuál fue tu primer... ¿A qué edad sentiste ya tu primer noviazgo? Que decir, como que, oh, no, es muchacho, ¿no? Que se enamora. Noviazgo, noviazgo. A los 14 años tuve mi primera relación, entre comillas, formal y seria, a los 14. ¿14 años? Como que has sido muy noviera. No, no sé. Siento que siempre he sido como muy... De buscar... Yo creo que esa misma... Por ejemplo, yo soy criada con mi padrastro, no soy criada con mi papá. Entonces, dicen... Y yo viví ese cambio, pues, de la separación de mi mamá, de mi papá biológico, a mi padrastro, que es como mi papá. Pero dicen que eso te afecta. O sea, dicen la psicología. Entonces, yo siento que yo siempre como que buscaba un cariño. Un protector. Exactamente. Entonces, pese a que tenía mi papacito, y lo tengo hasta ahora, pero yo sentía que me hacía falta cariño. Claro. Uno dice que se busca la... Peleaba mucho con mi mamá, entonces yo siento que sí me hacía falta cariño. Y por eso iba ahí buscando lo que no debía. Dice que uno busca la figura paterna, ¿no? Ah, sí. En esta voz te gustaban los grandes. Sí, de hecho, ya creo que mucha gente sabe que mi primera pareja me llevaba por 10, 11 años, más o menos. ¿Tú no eras tu primer novio, Coqui Jarrín? Sí, entonces imagínate tú, son 10, 11 años de diferencia. Y tú ya pensaste en algo serio con él. Se supone que era algo serio, ¿no? Después de un tiempo fue donde yo me enteré que era serio conmigo y con medio ambato, entonces... Claro. Ahí es cuando yo... Entonces tú sí fuiste ñaña de Catiegas, pues. Qué grosero. No ñaña, no ñaña, porque cuando yo entablé mi relación con este hombre, él ya tenía un divorcio en curso, o sea, una separación y un divorcio en curso, ya. O sea, pero, o sea, compartieron el mismo hombre. Pero en diferencias ocasiones. No, nosotros decimos acá, no sé si es que puedes ponerle la fotito de... Pero es un tipazo, ¿no? Un gran cantante. Ya a los años pasan, ¿no? Pero todavía lo mantiene, su talento, su voz. Y imagínate, pero él estar como una niña también. Yo ahora me pongo a pensar en eso y yo, o sea, si a mí me pasara, o si por lo menos con mi hija pasara eso, yo creo que no lo permitiría. O sea, yo ahora, a mi edad, a mis 30 años, creo que fue lo peor que pude hacer. Independientemente de que él sea buena, mala persona, gran tipo, mal tipo, lo que sea, estamos hablando de una niña prácticamente. Es una niña. Y él, una persona ya adulta, creo que ni él pensaba lo que hacía y yo mucho menos. Ahora yo lo veo como pedofilia total. Sí, claro. Para mí esto es un acto de... ¿De violación? De pedofilia, pero exacto. O sea, ahora, a mi edad, yo lo veo así. No, en serio. Pero en su momento, pues yo no lo tomaba así. No lo tomaba así. No lo tomaba así. No, que mis papás no me apoyan, no que mis papás... Mejor me voy de la casa, llévame. No, no me fui de la casa nunca, nunca me fui de la casa, pero creo que... Bueno, todo eso a mí me arrastró a un mundo que no hubiera querido conocer. Chuta, imagínate, ¿no? Y después, ¿cuánto tiempo estabas con él tú? En un principio, creo que fueron como cuatro o cinco meses. O sea, rapidito. Fue muy poco, pero imagínate, cuatro o cinco meses de relación, pero antes de eso ya habían dos años de conquista. O sea, ya te... El pasó dos años. O sea, él te seguía desde unos doce años. Sí. Demasiado ese tipo. Horrible. Como dice un amigo, como que se parece a alguien. No, es que la verdad, ¿no? Pero ya a uno también sí le gustan las muchachas, pero como que ya de dieciocho ya... Exageraron, diga. Sí, sí, exageró. Entonces, eso te digo. Yo ahora me pongo a pensar. Yo tenía doce años, él me comenzó a molestar. Mi hija tiene doce años. Y si a mi hija se le hace... Imagínate. A mí me da algo. O sea, yo primerito preso. O sea, no hay... Yo no sé en ese entonces qué pasó. Tanto por la cabeza de mi mamá o mi papá o conmigo, con la situación. Cómo me verían ellos de aferrada, ilusionada, no sé. Que nunca hicieron algo al respecto. Que yo creo que hubiera sido, no sé. Yo, o sea, yo con mi hija lo hiciera. Yo no permitiera. O sea, yo una demanda y preso.